El escritor César Luis Borreguero narra en primera persona las dificultades que encuentra Louis Shepard, periodista anclado en una ciudad portuaria cualquiera del este de los Estados Unidos en los años 50, para realizar su único deseo, escribir su primera novela. Irina, Diana, Berenice, mujeres que aparecen y desaparecen de su vida, llegando a ponerla en peligro intencionadamente, no pueden impedir que lleve a cabo lo que tiene pendiente, aunque tenga que enfrentarse a decisiones que nunca hubiera querido tener que tomar. Gracias. Gracias. Gracias.